¡Oh! 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 ¡Uno! ¡Mustis! ¡Da! ¡Viva! ¡Hey! Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me guste es que tú ya te la vas a llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Dame más gasolina Para ella le hunda la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Héctor y Tito Luritún y Noriega Con más flow Que a tu miranda con la mía están saciándose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Que a tu miranda con la mía están saciándose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fumo a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote, la sexta, la automática No soy tu táctica, mami, dale mi lunática Dale morena que tú hares mi psicótica Baila, ya no escucho tu signo total Pa' que foquiate con los anormales Te estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes, dale, tontas Dale morena, tiene un calcote Dale moreno que no fumo a fuego Que mucho roca en estos otros tapotes Dale bambino, dale a fuego Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que no fumo a fuego Dale moreno que no fumo a fuego Dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno que no fuimos a fuego Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que no fuimos a fuego Que a tu mirada con la mía están saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Que a tu mirada con la mía están saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Héctor y Tito, lunitud y no llega Este menor que usted, la que reconoce Con su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama Pido manita el fuerte de mi intención, es que no ha vuelto la gana Por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama Si no está en mi cuenta ya dímelo, es que no ha vuelto la gana Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama Te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que Dios tiene sus razones Él es mayor que yo, hoy la quiero en mi cama Te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que Dios tiene sus razones A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, no dejen, no te habla, bla, bla Suelta la cartera, vamos a la cama con mi cha, cha, cha Me mira y me mira, que me pego, pero no sé nada ¿Por qué? ¿Por qué? Hace cañazo de la colea, su carro en la julea Y uu, uu, pues ya se coge la orea Llega maldito, muy puertito, la luquea Julea, muera, chino, 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 chino Queso, beso, con queso, con queso, con queso Entra un proceso, suelta de esos palos presos Tú sabes que es como un moro, con un queso El perro quiere un hueso, avanza de tu hueso Fuimos señales de la noche que tú eres la mitad de esta Compate, doña, compate Avanza, póngase la boca Dejemos que pelota, chino, adentro de la culeta No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me intercone mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Yo soy un tigre Oleano mira el Caribe Prueba de nero y de comer y de suelo en el Caribe Mal que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cisane ¡Azota! Porque tengo el estilo de secar y yo Y de calle te va a volar y yo La gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone me diar ¡Azota! Se la cuenta de lo que es un cariño Que yo tengo la capacidad Que un hombre requiere Si no me sale y se me diar ¡Azota! El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se bare Los niños de los hombres El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se bare Calma los colores ¡Azota! Porque tengo el estilo de secar y yo Y de calle te va a volar y yo La gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone me diar Se la cuenta de la cumpleaños, yo que yo tengo capacidad como me requiere, si no sabes ser mi cariño Dame un chance Dale cuarentona, con tu corta que roncona, suena la campana que ya hubiese toda lona juguetona Como en la cama me arrincona, que ya tiene 20 pero se parece suena malandrona Con esa corta que en tu lona, traiga buena linda hubiese y baila con la mona guapetona Y si tu gato te trajona, quítate el gallete y dile que tu te cojona Quítate el gallete y dile que tu te cojona Quítate el gallete y dile que tu te cojona Quítate el gallete y dile que tu te cojona W el sobreviviente, Daddy Yankee, Jamnal Y el gato Ranto, Máflame, dos Héctor el Bambino, Wisi Mirandé Tony Tum Tum representando un justo para la historia El Máflame, ¿me entiendes? El Máflame, ningún otro disco Lo único que te falta unir es a Uy y a Bindade ¡Ay, nuestro amor se acabó! Por mí busca a otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete ¡Ay, nuestro amor se acabó! Por mí busca a otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando, los penas olvidando Y yo rompe viendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando Los penas olvidando Y yo rompe viendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Quítate del luto, Mariano Lailo Tome de mí, de los que vuelan vuelto Porque aquí mando yo Los penas olvidando Presentan Héctor el Po Parearon la vete Yo soy el perro, me cojo, me metí Yo te estoy en la forma con un mundo De ti, la que suave Acaríceme, cuéntete Que esta noche no fui tu carete Te quedaste sola Y ahora yo te voy a ir a la cola Corrido un marabón, pero yo voy a la bola Tranquila Porque tú no tienes tu entera cola Una de Ray Y te veo Lola Más flow los Benjamins Looney Tunes Con la combinación del dinero Tiny Pa' la calle Que es noche de entierro Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trompe Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trompe Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Lo que me presentan Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a vivir ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que no quiere pensar ¿Quién es? One and only Daddy Manejado tu bebé Todo el último nombre Tu pide Tu relación Ya tu lo pide Que me llames No, no se acuerde Vete no, perdón ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de lady Que me dicen baby Contame, verle ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre Conta por que no te olvidarás mi nombre Con cálmola Con posona Y voy devorando Toda la gata que yo veo sola Me voy de parque Con mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio con la hoy ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trompe Otro que te vuelva loca Loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trompe Otro que te vuelva loca Loca, loca Loca Vete Oye, sinceramente La relación se cancela Te digo verdad Sabiendo como soy Me gritas y me celas A esa vena No le tiro más canela Yo sigo en el party Gastando la suela Loca es la novela Esto es la puerta que tú vuelas Y yo controlo la manivela Hoy esto hace dieta Porque es modela Y yo sigo aquí comiendo ron Como pistuela Y ella llevo un año sin ella Tiene puro jandeo Y yo no la veo Solo ron y bureo Y se encuentran de perreo Perreo Dale un paseo Hoy es noche de tierra Chula siente a mi deseo Los Benjamins Presentan La combinación del dinero Dobla jugó el sobreviviente Yandel Héctor el padre Daddy Yankee Daddy Yankee yo Donnie Tutu La verdadera es sincero Los presidentes Luritus The Big Boss Daddy El protagonista de este capítulo Tiny Los Benjamins Millón de copias obligado pa Obligado Yandel coming soon Coming soon The Big Boss ¡Suscríbete al canal!